Bienvenidos a otro episodio jugando en Xbox Series S, en esta ocasión estaremos visitando Cyberpunk 2077, un videojuego que ha recibido distintas actualizaciones a la fecha y que el día de hoy veremos qué tal es el rendimiento en esta pequeña consola. Así que empezando rápidamente, es un juego que cuenta con dos configuraciones gráficas, uno que prioriza una calidad visual a una resolución de 1440p y 30 fps y un segundo modo que estaría rondando una resolución de 1080p aproximadamente y 60 fps, la verdad es que en ambos modos se mirará muy bien, pero personalmente prefiero el modo a 60 fps ya que se siente una mejor experiencia, en el modo a 30 fps quizá nos podemos llegar a acostumbrar pero notaremos un poco de retraso a la hora de estar conduciendo o moviendo al personaje, quizá solo se trate de perspectiva pero es lo que he notado más a 30 fps ya que a 60 fps no sentiremos tanto este ligero retraso, por otro lado como podemos ver los fps actualmente se mantienen muy estables en ambos modos así que tendremos una buena experiencia, quizá por ahí notemos algunas caídas de fps en momentos muy puntuales pero gran parte del tiempo lo sentiremos bastante estable, lo cual es excelente para una consola que ronda un precio muy económico, y que pueda mover este juego a más de 30 fps me parece un rendimiento perfecto, en cuanto al peso tenemos un título con un tamaño de aproximadamente 70 gigas así que será un videojuego algo pesado por lo que debemos administrar bien nuestro almacenamiento, además de que al ser un título optimizado para series s no lo podremos guardar en otro almacenamiento externo, como siempre los dejo con el vídeo para que puedan ver cómo luce actualmente este juego a 60 fps en xbox series s clare, ¿vienes? yo ya estoy aquí, genial, llego en un momentín, tranqui, cojonudo, nos vemos, espera, oye, que buga vamos a usar el mío me parece bien, llego en nada, chao más te vale volverse un amigo, cari, que no te falte nada, eh ¡Últimas apuestas! no dejéis pasar la oportunidad de ganar, empieza el primer rally eliminatorio, ¿estos? aunque no importa, ya es tarde para echarse atrás, pónganse el cinturón, recen lo que sepan y prepárense para la carrera una, tres, dos, uno ¡fuego de esta aventura! ¿no está mal? sí yo sí yo sí 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 ¡Eso es! ¡Hostia! ¡Curva cerrada! ¡Agárrate! 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 ¡Turba cerrada! ¡Agárrate! ¡Atenso! ¡Hay uno detrás que les quiero vestir! ¡Pues le deseo suerte! ¡Atenso! ¡Vamos bien, V! ¡Sigue así! ¡No lo gafes! ¡V y Claire se llevan la victoria! ¿Qué ha pasado? ¡Hemos ganado! ¡Primer puesto! Parece sorprendida ¡Joder! ¡El primer puesto! No es que me sorprenda, pero... ¡guau! Ya, el primer puesto, lo he pillado Esperaremos un minuto en la meta, por si acaso Vamos allá ¿Lo haces por la pasta? ¿Por ganar? ¿Por la gloria? ¿Por qué compites? Parece que estás súper concentrada ¿A ti no te gusta ganar? Claro, ¿a quién no? ¿Lo ves? Tenemos eso en común Y me gusta terminar lo que empiezo Así que vamos a ganar estas putas carreras Ese es el plan ¿Te llevo al taller? Sí, claro Muy bien, vamos